Música Le queremos dar la bienvenida al ingeniero Walter Arizaga quien ya ha sido elegido como rector de la universidad por la cantidad de votos que ha obtenido tanto en docentes como en estudiantes y con él abordaremos cuáles son los nuevos desafíos que tiene su autoridad que va a estar nuevamente a la cabeza de San Francisco Javier Ingeniero, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido al Mañanero de Sucre El programa, sí, señalable, muy complacido por los resultados logrados el día jueves en los claustros universitarios lo cual nos compromete a seguir trabajando, a poner todo lo necesario a objeto de llevar adelante ese proyecto que habíamos mostrado a docentes y estudiantes para nuestra universidad Bueno, señalarte primero que vamos a buscar el día de hoy una reunión con el actual rector de la universidad para conocer el estado en el cual se encuentra la universidad, tanto económica y financieramente para ver con qué presupuesto contamos para terminar la presente gestión para comenzar a encarar todo lo que viene a ser una reformulación del presupuesto para la próxima gestión también de tal manera que nos ayude a, podríamos decir, a encarar el proyecto que vamos a llevar adelante a partir de la gestión 2023, lo cual necesariamente pasa por una modificación del presupuesto en función a las actividades que se van a desarrollar, tanto en lo académico, en lo investigativo que tiene que ver necesariamente con el trabajo que se va a realizar en nuestra universidad por eso es muy importante conocer el presupuesto que se ha preparado para la gestión 2023 En la parte académica es muy importante ver el ajuste de los planes que se tienen en cada una de las carreras debido a que ha habido o se ha seguido todavía en el año 2022 en un trabajo virtual presencial muchos han seguido pasando bajo la modalidad virtual, lo cual en la gestión 2023 termina en la 2023 prácticamente serán todas nuestras actividades presenciales lo cual involucrará necesariamente un ajuste de los planes de estudio porque desde la gestión 2019 no se ajustó absolutamente nada hemos vivido el 2021 en pandemia y el 2022 todavía bajo una modalidad que nos ha permitido digamos una presencia física de poder trabajar en lo que viene a ser la parte cusicular de las diferentes caderas que tenemos en San Francisco Javier Ingeniero, nosotros hemos salido a las calles y hemos conversado con la población les hemos consultado, ¿qué se debe mejorar en la universidad? Ante toda la corrupción supongo que no den plazos para que ingresen a muchas universidades una sola persona no sé, la full también que cambie no es tan equipado que digamos tenemos que, los primeros tienen que compartir lo que son computadores con pedagogía y no hay muchas aulas la mayoría de las veces es el ambiente, ¿no? porque en sí los docentes en general sí están bien capacitados siempre hay un enfoque un poco más humanista, ¿no? por parte de los docentes Una buena organización se podría decir, más que todo y solo eso yo creo, porque a lo largo que hemos visto todos estos años los problemas económicos, que los docentes, esto que lo otro y ahora yo en lo personal en los preuniversitarios la verdad es que yo quisiera un poco más de organización porque pasan clases cuando quieren, cuando no pasamos que va a haber simulacro o que no entonces es algo complicado, ¿no? y más para nosotros que estamos postulando para la universidad Que cumplan, ¿no? lo que han prometido y bueno, espero que como ahora la universidad ya está en sus manos yo creo que se pongan un poquito más serios y a empezar a tomar las decisiones que se tienen que tomar y si hay que sacar gente y meter gente nueva pues hay que hacerlo y a ver pues cómo pintan las cosas la verdad es mi último año en la universidad y tal vez no vea, digamos, los proyectos que tienen a largo plazo pero lo que falta espero ver los resultados, ¿no? que han prometido equipamiento, buena educación, salir bien de la universidad con conocimientos y no que recién empieces a conocer saliendo de la universidad práctica, las mismas materias, los mismos docentes que aprendan porque si no es en mi carrera y todas las carreras aprendes de tu carrera saliendo de la facultad con el mismo trabajo que vas a hacer, recién aprendes Esa es la opinión que tienen los estudiantes de San Francisco, Javier equipamiento, mejoramiento de las bibliotecas algunas de las observaciones que hacen los estudiantes, ingeniero Bueno, sí, he estado escuchando atentamente lo que plantean los estudiantes y tienen toda la razón es decir, la parte virtual de alguna manera ha generado una serie de problemas que tenemos que corregirlos completamente por eso señalaba que la gestión 2023 va a ser completamente presencial o sea, ya no va a haber virtualidad en las materias va a haber un control como debe llevarse adelante en todo lo que viene a ser la presencia de nuestros docentes la parte de equipamiento que prácticamente desde el año 2013-14 que cuando yo me encontraba de sector de la universidad se había otorgado a las diferentes unidades facultativas daremos todo ese equipamiento luego de hacer un levantamiento de todo lo que hoy en día necesitan cada una de las unidades académicas y se irá priorizando porque el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que estar acompañado de la práctica necesariamente por eso es que no se preocupen a los queridos alumnos todo va a cambiar a partir de la gestión 2023 en un ordenamiento completo que vamos a tener en nuestra universidad y el cambio será notado inmediatamente asumiendo este día sábado 3 de diciembre el rectorado de la universidad tenemos un mes para trabajar prácticamente antes de que culmine el año para realizar todo ese ordenamiento y ofrecer un 2023 totalmente diferente a lo que se ha estado viviendo en San Francisco Javier Ingeniero, muchas gracias que tenga una excelente semana y felicidades desde el Mayanero de Zugre por nuevamente retornar al rectorado de la universidad con el respaldo de docentes y estudiantes que le vaya muy bien, muchas gracias Bueno, de agradecido soy yo y muy buenos días con nosotros el ingeniero Walter Arizaga rector electo en San Francisco Javier de esta manera nosotros cerramos nuestro tema del día